¡Puerta al mejor programa Taurino Nacional! ¡Bienvenido a las emociones! ¡Eventos de actualidad! ¡La actividad ecuestre! ¡Nuestro pasado Taurino y más! ¡En un producto de alta calidad pensando en usted! ¡A continuación! ¡Al grito de... ¡Puerta! ¡Buenas tardes amigos de ACET! Hoy en Al Grito de Puerta, en Toros Nacionales Por primera vez un foro Taurino con los principales presentadores de los programas Taurinos Nacionales ¡En nobleza y herradura! Una visita a Hacienda Santa Paula de los hermanos Luconi, primera parte ¡Y en Toros de Antaño! Seguimos con las finales de antaño La 15, la 16 y la número 17 La gran final de ACET Expo Liberia 22 de Julio, 7 de la noche Agrologos Agrologos 31 años al servicio de la zona norte Con sus tres locales Le ofrece el servicio completo para el agricultor, el ganadero y el constructor Con nuestro concepto EPA Construya, Decor y Remodele Logramos una combinación de funciones para su mayor provecho Yo compro en Agrologos desde hace 30 años por la calidad de los precios que me dan Agrologos me da la seguridad de la calidad del producto que llevamos En Huatuzo nos especializamos en las grandes masas de producto En Colonia Punta Arenas es un intermedio entre materiales de bulto y detalle En San José de Upala le brindamos productos para acabados en autoservicio para su mayor comodidad Agrologos, desde Huatuzo y Upala para toda la zona norte Señora, ¿cuál es el arroz que prefiere usted? El arroz que yo prefiero Se llama arroz sabanero Por sueltito y grano entero Y además porque es muy tico Lo pongo en la fogonera Y de lejos llega el olor Es cultivado en mi tierra Sin duda que es el mejor El arroz que yo prefiero Es cultivado en mi tierra Y se llama arroz sabanero El arroz de nuestra tierra Chinchilla, ganadería y autos Ganadería Chinchilla le ofrece el mejor ganado para sus fiestas y corridas de toros Con alquiler de redondel, toros bravos y toros de monta de caridad Autos Chinchilla en Acerrí 500 metros al sur del parque Con el más extenso lote de vehículos Acérquese a nosotros Haga su mejor negocio Al teléfono 2230-0136 Muy buenas amigos de Televisión Muy buenas amigos de Televisión En este foro Taurino Agradeciéndole la participación A todos estos doctos en la materia de los toros Tenemos a nuestro costado A Freddy González De la revista Riendas Escuelas Medios de Prensa Escrito Al señor Fernando Vega Del programa Rincón Taurino Guillermo Pan y Agua Del programa Escuelas de Fuego Freddy Rojas Y Roberto Hidalgo Del programa El Grito de Puerta Y Jorge Matamoros Y Jorge Matamoros Torero profesional Comentarista del Canal 7 Gran amigo Gran conocido Y mi nombre es Federico Lanchero Secretario De Azapac Pero también quiero agradecer A un grupo de amigos A los camarógrafos A la gente que nos acompaña Con los productores de los programas respectivos De todos estos programas Nos hemos unido En una solo comunión de amigos De productores De realizadores De gente que es fanática No solamente En la misma manga Sino también fanática Con una cámara A la gente que nos acompaña A Álvaro Zamora A Kovaski A Flaco César Bueno Aquí hay una multitud de gente Que estamos todos Enraigados A esta actividad Que es La pasión por los toros Bueno, vamos a dar comienzo Con tres preguntas sencillas Sobre el particular De lo que son las fiestas de toros Y lo que aportan los toros A las comunidades Y al desarrollo De nuestra Costa Rica Queríamos hacer una pregunta Y ustedes Tómanle la palabra Al gusto Que ustedes quieran contestar Primera pregunta sería ¿Qué aportan los toros A las comunidades Y a la población costarricense? Los toros es indiscutible Pues una actividad Que se identifica mucho Sobre todo En las zonas rurales Pero también En la zona metropolitana Con lo que es El desarrollo De las comunidades El 90% De los eventos Taurinos O ecuestres Que últimamente Se ha agregado mucho El evento ecuestre Con el asunto De las cabalgatas Ya no solo con los topes Con el asunto De las exhibiciones De caballos también Y aportan una parte Esencial A lo que son Los festejos De los pueblos Los festejos De los pueblos Que son De por sí El sustento económico En su mayor parte De lo que reciben Las comunidades Para su desarrollo Comunal Así es como Comedores escolares Gimnasios Escuelas Caminos Tantas obras sociales Se han desarrollado Gracias a los festejos Y dentro de los festejos Hay un porcentaje altísimo En el que Colaboran Y es muy superior A las demás actividades En el que colaboran Los eventos De toros O de caballos Llámese cualquiera De los dos Eventos públicos Que se dan En los distintos festejos Y en cuanto Sí, Fernando Yo voy a ser un poquito Más amplio Y voy a hablar con números Los toros Aportan dinero A las comunidades Y como un ejemplo Voy a poner Empecemos por la casa grande Zapote El año pasado El año pasado Se pagaron 200 millones Por el derecho A los toros Ese dinero Fue repartido A obras de bien social Como hospicios De huérfanos Entidades médicas Y para nadie Es un secreto Porque ya salió A la luz pública Que este año Se esperan 500 millones Como base Para Zapote Ese dinero Va a ir A obras sociales Que ejemplo Más vivo De que los toros Aportan dinero A luso social Tan necesitado En este país Pero también Fomentaría El trabajo de los costarricenses Uno lleva a lo otro Consigo Si Freddy Si claro Las corridas de toros Los eventos equinos Forman un impacto Positivo En la comunidad Sobre todo Que colateralmente Ayuda No solo A los organizadores A los pueblos en general En si Como escuelas Comedores Etcétera Sino que colateralmente Como repito Se ayuda La gente del pueblo ¿Por qué? Porque con las corridas de toros Vienen lo que son parqueos Son las ventas de comida Lo que son hospedajes También En los pueblos Entonces Básicamente yo considero Que no solo ayuda A la comunidad Sino colateralmente Genera un impacto Positivo En lo que es el desarrollo De fuentes de empleo Dentro de las mismas Así es compañeros Hablemos un poco De lo que es estadística En los toros Que creo que Hemos tocado temas Y situaciones Muy importantes Pero no hemos No hemos entrado en fondo En lo que realmente Tal vez el costarricense O el que quiera Saber de toros Le podemos hablar De números En los seis meses De lo que es verano Si hablamos De la parte De lo que es verano No hablemos De la parte de invierno Se juegan Por fin de semana En alrededor De 15 lugares Si contamos Que es viernes Sábado Domingo Y lunes Estamos hablando De 60 eventos Por fin de semana Al cual Si asisten Mil personas promedio Son 60 mil personas Que estamos colocando En diferentes redondeles Del país Esas 60 mil personas Pagando Un promedio De 4 mil colones Por entrada Estamos hablando De 240 millones De colones De lo que generan Los toros A nivel nacional Por fin de semana Si hablamos de esto Por mes O por los seis meses Es para que veamos La cantidad de recursos Que generan Los toros Para asociaciones De desarrollo Para comités Para asociaciones Cívicas Y es muy importante El, yo le digo El trabajo De hormiga Que realizan Los toros A nivel nacional Y el acervo Cultural El enraizamiento De las costumbres De lo que desarrolla Bueno, en este caso Yo soy un testigo fiel De lo que es la niñez De lo que en este caso Disfruta Vive Y siente la niñez O sea, esa cultura Se va por dicha No, no se Creo que no se va a perder No tenemos que dejarla perder ¿Por qué? Porque yo No solo tengo el programa Si no lo organizo Y cuando uno llega Y ve 600, 700 niños En un redondel Como me ha tocado verlos Viviendo Esa cultura Compartiendo Con los terneritos Compartiendo Con los eventos Que se hacen Uno se da cuenta De que va a haber Y no tenemos Que dejar perder eso Esa Esas raíces Que esos niños Van a mantener Esa cultura Por mucho tiempo más Les podemos decir Que la monta de toros Es muy tica Los toros En Costa Rica Son muy ticos Porque nosotros Si no Se demuestra muy fácil Hemos logrado Adoptar Y mejorar Muchas cosas Yo les doy el ejemplo En muchas actividades Por ejemplo Dentro de lo que es La monta de toros En muchas de las disciplinas O de las ramas En que se divide Perdón No la monta de toros Los toros en general Y entonces Yo les cuento Por ejemplo De que nosotros Trajimos de Nicaragua Una monta Con espuelas fijas Que nada que ver Las espuelas Que se usan Hoy en día Como fijas A las que se trajeron De Nicaragua Se mejoraron muchísimo Se reglamentaron muchísimo Y hoy es un ejemplo Que el mismo Nicaragua Copia de nosotros Con el respeto Para nuestros hermanos Nicas Yo les cuento Que nosotros Cogimos el estilo americano Y también lo adoptamos Dentro de las reglas Que están ya definidas Y todo Y lo adoptamos bastante bien Y logramos acomodarnos Al estilo americano Y hemos tenido competidores Fuera del país Participando En muy buena manera Pues en otros lados Definitivamente Nosotros hemos mantenido También un estilo rústico En el Guanacaste Que por el pasar De sus tiempos Tiene sus cambios Sí, pero lo hemos logrado Mantener Y para mí es un ejemplo De Santa Cruz En sus fiestas cívicas En que por lo menos Tratan de mantenerse Con muchas cosas Que la baqueta Que el estilo de montar Que tiene que ser A dos manos Que los toros Van sin beriger Y todo eso Pues es también Una parte muy muy nuestra Que nos identifica muchísimo Creo que Y si nos vamos también A los toros A la tica Si nos vamos A los toros Al cacho También mantenemos Nuestra identidad Que no se ve En el resto de Centroamérica Definitivamente Solamente en Costa Rica De tal manera Que sí creo Que nos identifica mucho En nuestra cultura Costa Ricanza Y perdón Jorge Usted que Tiene Una forma De ver diferente Los toros Ya que Usted pasó de ser torero A ya un comentarista Sobre todo Una adaptación Y conoce usted Internacionalmente Lo que son los toros En otros países ¿Hay diferencia De este tipo De presentación Show que Se hace aquí En Costa Rica A otras Formas de presentación Internacional? Claro que sí Y es muy grande La diferencia Porque aquí No se maltratan Los toros Vamos a llegar A ese punto Que es uno De los puntos Pues digamos Que se ha discutido En estos últimos días Aquí no se maltratan Los toros Aquí no se pican Los toros No se banderillan No se matan Es una corrida Incruenta Y que al público Le gusta mucho eso De la corrida de toros Lo mismo sucede Con las escuelas Los toros No se maltratan Con las escuelas Incluso vemos Que ya los toros Se acostumbran A mí me hace mucha gracia Verlos como se meten Al camión Y solos Se van acomodando Ya saben A lo que van Incluso hay toros Que les salen la puerta Y se meten solos Hemos visto Varios toros Que después de que los montan Los trae el dueño Cabestreados Como un caballo Entonces el toro No se maltrata Queremos dejarlo bien claro Para estas personas Pues que siempre están Con eso De las corrida de toros Aquí no se maltratan Los toros Y usted lo que acaba de decir Nos da base a la segunda pregunta ¿Hay maltrato animal En la monta de toros? Sí Totalmente de acuerdo con Jorge Más bien yo no voy a enfocar Que hay maltrato Más bien voy a... La segunda parte Del primer foro taurino De la televisión nacional Viene después Del corte comercial No descuide su cabeza Mejor cúbrase del sol Y de los rayos ultravioleta O simplemente vístase bien Utilice sombrero dragón Su sombra protectora Calidad, surtido y economía Ventas al por mayor 231-44-82 Esas solteras que con ocho Y listas para el bravo A la una A las dos Y a las tres Cuando una pulseadora Sabe lo que quiere Merece tenerlo En dos toques Venga a el verdugo Y con cédula y mano En dos toques Puede obtener su credit listo Y llevarse lo que quiera El verdugo Siempre quebrando precios Regresa Expo Liberia Del 19 al 29 de julio En la Cámara de Ganaderos Del Iberia De Guanacaste Juzgamientos y exposición de caballos Juzgamientos y exposición de bovinos Carnaval Congreso de ganado Cebú Lechero Corridas de toros Mountain Bike Supercuadra Cross Y la gran final de Aced El domingo 22 de julio A las 7 de la noche Agrologos en Guatuso Colonia Punta Arenas Y San José de Opala Presenta Las mejores jugadas de Aced En el primer evento de beneficencia Juntos por una noble causa En Palmares El 4 de noviembre de 2007 Marcos Álvarez Gota Realizó una gran jugada en el toro El juguete de Hacienda Playa Hermosa Agrologos en Guatuso Colonia Punta Arenas Y San José de Opala Presentó Las mejores jugadas de Aced La segunda pregunta ¿Hay maltrato animal en la monta de toros? Sí, totalmente de acuerdo con Jorge Más bien yo no voy a enfocar que hay maltrato Más bien voy a decir que los toros que son seleccionados Ya sea para monta o para jugar en un redondel Son toros privilegiados Son toros que van a llevar pues Los mejores repastos Los mejores cuidos La manera en que se transportan tan cómodamente El cariño que le tiene el dueño a ese animal Y son toros que se prolongan inclusive su vida Porque se mantienen más tiempo No se sacrifican a los 4 años Como se hace con el ganado normal para carne Y después van a reposar Porque ellos hay que extraer también crías Que sean buenas O sea Son beneficiados Son privilegiados Los toros que son seleccionados Ya sea para monta o para jugar en un redondel Sí, claro que es muy diferente El cuidado que se tiene en las haciendas para ellos Yo además o sea quiero Tal vez identificar un poquito la frase Maltrato animal Es muy relativo Es que Si hablan De que obligar A un animal a hacer algo que no quiere hacer Es maltrato animal Entonces estamos mal Porque entonces definitivamente No se puede montar un caballo Porque el caballo a la hora de ir a cogerlo Sale en carrera para que no lo cojan Entonces no se puede amarrar un perro Porque al perro no le gusta que lo aten de una cadena Entonces no se puede encerrar un pollo Que tenemos en la casa Hasta para mascota ¿Por qué no? Entonces es muy relativo hablar de maltrato animal Si lo hablan desde ese punto de vista En realidad Más que maltrato animal Tenemos que irnos a la parte de manejo animal Propiamente como tal Y entonces Los toros Usted se va para ganadería 3X Y los toros De mejor calidad Para las corridas de toros Que son para toros a la tica O para toros En corridas profesionales O semiprofesionales Como las hacemos acá Son cuidados Y son chineados Y están en los mejores repastos Y tienen el mejor manejo Y todo lo demás Y si usted se va Por ejemplo Para Rancho Cortés De Veraro Cortés Que hoy por hoy A mi gusto Es la mejor ganadería En toros de monta Igual Los toros los tienen bien encerrados En ciertas partes Comiendo muy bien Les dan el ejercicio Que tienen que darles Y demás Entonces Por eso quería hablar De que el maltrato animal Del que se habla como tal De obligar a un animal Algo que no quiere hacer Es muy relativo Los animales definitivamente Como tal que son Muchas veces Hay que obligarlos Por así decirlo A realizar ciertas funciones Si Si Bueno en este caso Lo que Roberto dice Yo creo que es muy comparable Con O sea si el maltrato animal Es eso Pues yo diría Que a todas las personas Nos maltratan En su momento Porque Si vemos un niño A un niño no le gusta estudiar Pero hay que obligarlo a estudiar Eso es parte Entonces sería un maltrato Al ser humano Tenemos que ver Esa parte Que no Que simple y sencillamente Los toros se hacen Con un fin Y como decía Freddy Es alargarle la vida Porque el toro que no sirve O sea que el toro que no brinca O el toro que no es bravo ¿Y a dónde termina? Ese le va peor Porque terminan los ganchos Las carnicerías Entonces el toro Que funciona Que es bravo O que brinca Pues simple y sencillamente Se le alarga la vida Y se le da un cuido De rey Bueno hay un segmento Muy claro Muy diverso Muy centrado En unos objetivos Que Podemos segmentar Que un grupo De toros Tienen una clasificación Que son muy apropiados Para la monta Que hay un grupo De ganaderos Que están dando Pie a que se desarrolle esto Que no hay maltrato animal Que no nos confundan Que el maltrato animal Es un dominio El animal Lógico Es algo Que pesa Ocho Diez veces más Que un ser humano Y tiene que haber un dominio Pero ese dominio No significa maltrato Simplemente es dominio El animal Debería haber en Costa Rica Un ente Que regule Que promueva Que desarrolle Culturalmente Esta actividad De los toros De la monta De toros En concreto Yo creo que no hay que Delimitarlo tanto A lo que es La monta de toros Siento que tiene que haber Un ente Regulador De la actividad De los toros En general Y que no se hable De que va a ser Un ente Regulador De monta rústica Que no va a ser Un ente Regulador De monta americana Que no va a ser Un ente Regulador De toros A la tica Que no va a ser Un ente Que regule La monta De toros Que delimite Espuelas Que delimite Estilos No Siento que tiene que haber Un ente Que compagine Con todo el gremio De lo que son Los toros Que sea un Regulador O más bien Un motivador A seguir lineamientos Buenos Sin delimitar Sin delimitar Estilos Sin delimitar Espuelas Sin delimitar Muchas de las cosas Que cada grupo Tiene en si En común Por decir algo Un grupo Se maneja A 7 milímetros Las espuelas Siento que eso Es cada quien O cada grupo Que tiene que manejarlo De acuerdo A sus criterios Y a sus conocimientos Y a su forma De manejar Un grupo A su forma De manejar Lo que son los toros Pero no se puede No se puede Pensar En hacer Un ente Que una Todas estas cosas Pero si Que nos defienda Que nos ayude Que nos de fortaleza Y que nos de Una de las cosas Principales Que creo Que es la que falta Aquí en Costa Rica Es unión Que nos de Esa parte de unión Y que nos de la fuerza Y que nos sintamos Tanto grupos Como montadores Y dueños De ganado Respaldados Para X eventualidad Roberto Inclusive casi A manera De media conclusión Aunque también Queremos darle La palabra a Guillermo Si es muy importante Mire Aglutinando todo Lo que se está hablando Aquí sobre un ente Que nos agrupa Y que nos reúne Es ya Absolutamente necesario Para empezar Les pongo un ejemplo Que pasa Si el día de mañana Se promueve una ley En la asamblea legislativa Que diga Se va a montar Los toros sin espuelas Y que vamos a hacer Entonces Si la ley está pasando Quien nos va a defender Muchachos Por Dios Va a llegar Freddy González A nombre de la revista Riendas y Espuelas Nada más O va a llegar Fernando A nombre de Rincón Taurino O Guillermo A nombre de Espuelas de Fuego O Freddy A nombre de Al Grito de Puerta No nos van a oír O va a llegar Freddy a nombre de Aset O va a llegar Guille Murillo A nombre de Sensación Taurina No nos van a oír Por Dios No nos van a escuchar Nosotros necesitamos Realmente Un ente Que agrupe Y que diga Esta es la opinión Que tenemos Todos los del Gremio Taurino Y yo insisto En que debemos También De tomar más Fortaleza Si agrupamos Si logramos Agrupar por lo menos La parte ecuestre Que se refiere A eventos de espectáculo Este Definitivamente Necesitamos Una organización Que además Debe exigirse Que sea reconocida Por el gobierno Para cuando Senasa Diga Esta regla Va a pasar Para los eventos Taurinos Nosotros Levantar la mano Y decir Bueno Si podemos Estar de acuerdo O no Estamos de acuerdo Con lo que Está diciendo Senasa Porque nosotros Somos los que Conocemos los eventos Realmente Necesitamos Además Un medio De publicar Este Todas Nuestras actividades En conjunto Que sea realmente Objetivo Que no jale Para ninguna parte Pero que diga Que eventos Se pueden visitar En este fin de semana Por ejemplo Si se meten A un periódico Electrónico Que pudiéramos Tener Que eso Esa cota Que le toca Si es cierto Pero la federación Es la que debe Mediar en ese sentido Nosotros necesitamos Además Un medio Que a donde Dirimir Diferencias Que nosotros Tengamos Y definitivamente Es una federación Lo que hace falta Para todas estas cosas Lo dijo muy bien Freddy antes No es Llegar a meterse Con Cosas propias De cada agrupación O de cada programa De televisión Porque no también O de un medio escrito Sino De más bien Ver Las cosas Que tenemos Y en que es En lo que puede Actuar una federación Para tratar de ayudarnos A que todos Surjamos juntos Podemos decir Caminos de desarrollo Caminos de desarrollo Está bien Bueno en este caso Una de las Bueno hay muchas prioridades Pero algo muy importante Es lo que ya han tocado Que es Justamente Los entrabamientos Que hay para Sacar permisos Para los eventos Taurinos Y equinos Porque definitivamente Es un calvario Y lo pueden decir Las asociaciones De desarrollo O comités De fiestas O asociaciones cívicas Cualquiera que sea Que haya llegado A hacer una fiesta En su comunidad Es un verdadero Calvario Llegar A sacar Esos permisos Cosa que es Considero yo La entrada Más fuerte Que tienen Ya lo hablamos Al principio Las comunidades Lo que son Los eventos Taurinos Y equinos Perdóneme Le robo Un poquito Sobre esa respuesta Hacerle una pregunta Hay entrabamiento Pero porque no están Claras las reglas No están claras Las normas Hay desconocimiento ¿Qué es lo que sucede? Parece que cada cual Maneja su acomodo Creo yo Que la principal razón Es porque Los que hacen las leyes No conocen Absolutamente nada De lo que es Lo caurino Simple y sencillamente Gente que Se les ocurre Decir algo Y siguen Pues en un escritorio Siguen el camino ese Y sin preguntar Sin saber Sin conocer Creo que esa es La principal razón Y no hay quien lo instruiga No hay quien le aclare Ese panorama Hasta ahora no Hasta ahora no Y por eso Es urgente Esto que estamos haciendo Creo que es urgente Siento que La parte de Permisos Y todo eso Tiene que ver mucho Con la autonomía De cada municipalidad O de cada gobierno local Pero como Como lo decían Si hay un ente Que regule O hay un ente Que llegue Y se presente En una municipalidad Nosotros somos La federación taurina Hablando Me hablo A título personal No es que yo Vaya a quedar O que no vaya a quedar Sino que Que los miembros De la federación Se apersonen A una municipalidad Y digan Señores Cuáles son los lineamientos Para hacer fiestas Para realizar toros Para realizar eventos De caballos Montemos un machote Y vemos los permisos Cuáles son los requerimientos Que se necesitan Entonces siento Que se van a trabar Muchísimo menos Nunca se ha visto Los toros Como un deporte Se ven Como Como algo Más cultural Y muchos piensan Hasta cosas Negativas De los toros Pero hablando Del ingreso De recursos Que generan Hablando De la parte cultural De la parte familiar Y de lo que es Propiamente La idiosincrasia Del tico Son una parte Muy importante Y ojalá Que esta federación Sirva para que Los toros Lleguen a darse O sea Que se llegue a dar Un paso muy grande Que es que los toros Sean un deporte A nivel nacional Pues viendo la parte De recursos Y la parte de ingresos Y de la convocatoria Que tienen Es muy importante Y creo Que genera más Para las comunidades Que muchos deportes Que se les da Mucha participación Y que a los toros Los tienen de lado Bueno yo quisiera Poder continuar En esta reunión De amigos Estos comentarios Pero ustedes saben Que el tiempo Agota Y como dicen La televisión Es muy poco El tiempo que brinda Quisiera agradecerle A todos los participantes Sus opiniones Muy valiosas Sobre todo Muy documentadas Y muy experimentadas Porque son gente Que vive en el gremio Día tras día Desayuna Almuerza Cena Y sueña Con la actividad Taurina Realmente los felicito Le agradezco a ustedes Señor televidente Habernos escuchado Y esperamos Y esperamos que estos aportes Sirvan para la reflexión Y para que Usted ojalá Nos apoye A esta causa De hacer de los toros Un deporte Una actividad cultural Un patrimonio costarricense Y sobre todo Un legado Para nuestros hijos Nietos Y para la posteridad Muchas gracias Y después del corte comercial Hacienda Santa Paula Megatrópico Alimentos balanceados Cinco estrellas Para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen ¿Consiguió un repuesto? Lo estoy buscando Todavía ¿Qué es de la hueva? Cuando un pulseador Sabe lo que quiere Merece tenerlo En dos toques Tomé chichi Venga a el verdugo Y con cédula en mano En dos toques Puede obtener su credit listo Y llevarse lo que quiera El verdugo Siempre quebrando precios Señora ¿Cuál es el arroz que prefiere usted? El arroz que yo prefiero Se llama arroz sabanero Por sueltito y grano entero Y además porque es muy tico Lo pongo en la fogonera Y de lejos llega el olor Es cultivado en mi tierra Sin duda que es el mejor El arroz que yo prefiero Es cultivado en mi tierra Y se llama arroz sabanero El arroz de nuestra tierra De niño siempre me gustaron los caballos Mi padre me enseñó Que es uno de los animales Más bellos Y que más ha facilitado La vida del hombre Durante muchos años No he experimentado Mayor sentido de la libertad Que cuando galopo Sobre el lomo De este noble animal Cuido cada detalle De su apariencia Pero cuido ante todo Su salud Le brindo la mejor alimentación Para que en el mundo hípico Y la competición Mi gran amigo Sea siempre el mejor Corcel Alimento para equinos El lomo Y la competición 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 Fue un gran amigo El lomo Y la competición Alimento para equinos Buenas tardes amigos, con un programa más de nobleza y herraduras, desde una de las principales haciendas criadoras del caballo costarricense de paso, del puro caballo costarricense de paso, desde Hacienda Santa Paula, con Don Toscano Lucónico. Un placer poder llevar una entrevista y ver los ejemplares que tienen aquí, que es mucho linaje, es mucha historia, pero quién más que Toscano para que nos la cuente. Toscano, ¿desde cuándo se inicia Hacienda Santa Paula? ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a La Finca. La finca comenzó en el año 63, que mi papá compró, no esta, sino la que ustedes conocieron antes, que es la finca que está abajo. Ahí empezamos con una cría pequeña, que fue creciendo paulatinamente, después empezamos a comprar más garañones, más yeguas, se trajo un hato cuartemilla de Estados Unidos, se compraron un caballo peruano puro también, que se llamaba Consentido, y ahí fue creciendo hasta que en los años 85, 86, nos entró un problema con la anemia infecciosa, se nos murieron muchísimas yeguas, casi todas, quedaron solamente 11 animales, los salicenses de pasos vivos, pero todos positivos, en el año 91, compré esta finca donde estamos aquí, me traje esas 11 yeguas, y después de varios, compré un par de padrotes, uno de Cayán, uno se llamaba Carnavalito, un hijo de gitano, y Poseidón, un hijo de medias blancas, con una hija gitana. Los empecé a cruzar con las yeguas estas que tenía en la finca que habíamos traído de caña, y como a los 6, 7 años, unos amigos que vinieron, Jorge Arturo y José Ramón Molina, y mi hermano que es veterinario, empezaron a decirme que por qué no hacíamos examen de anemia de los animales que estaban aquí. Al final accedí, le hicimos los exámenes, y los únicos animales que estaban dañados, eran las 11 yeguas que había traído originalmente, entonces las quité, las manté a los ganchos con todo el dolor del albo, y le dije a mi hermanillo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Me dijo, compremos yeguas, entonces salimos y compramos cerca de 40 yeguas, y compramos otros padrotes, y aquí está ya lo que tenemos. Ya volvimos a llegar, yo creo, al nivel que tuvimos hace muchos años, que ha costado bastante. ¿Alrededor de cuántas yeguas cuenta Hacienda Santa Paula? Mira, tenemos como 96 hembras, pero de esas tengo pariendo como 50. ¿Los principales padrotes para obtener este éxito de Hacienda Santa Paula? Bueno, han sido todas las líneas Janitzio Viejo, a través de Guapomozo, de Janitzio Junior, de Padrino, Gitano, esa es la línea que a mí más me gusta. El manejo de Hacienda Santa Paula es muy diferente que a otros criaderos, aquí los animales se destetan y viene un proceso que quién mejor que su dueño para que nos lo explique. Mira, nosotros las yeguas se preñan, se traen todos los días a las que no están preñadas, se traen al corral, donde las probamos con los garañones a ver cuál está en celo. Tenemos un programa para saber más o menos cuándo entran en celo. Le asignamos los padrotes y una vez que se preñan, van al potrero. Cuando paren, vienen dos o tres días aquí, mientras el potro se llama así, paren aquí donde estamos y luego se van para el potrero otra vez, se desparasitan cada tres meses todos los caballos y se vuelven a recoger los potros cuando se destetan, a los seis meses y medio. De ahí están como cuatro o cinco días otra vez aquí y se vuelven a soltar el potrero hasta los tres años de edad. A los tres años de edad, los traemos a la cuadra, los empezamos a gamarronear, los empezamos a cuidar. Ya una vez que están bien gamarronaditos y ya aprenden a dar círculo y todos los cerramos para ver cómo se comportan con herraduras, porque aquí todos los caballos que andan en la finca, a excepción de los que van en exhibiciones, se montan y todos sin herraduras, nunca herramos. Y una vez que ya los vemos bien, terminamos de hacerlo, se frenean, se preñan y vuelven otra vez para el potrero. Los machos, casi nunca hay machos de tres años, gracias a Dios, porque todos los vendemos desde el estete a lo que haya. En este momento creo que no hay ninguno mayor de 18 meses. Bueno, en Hacienda Santa Paula ha habido una yegua referente, hablemos de ella. La palmita. La palmita fue una yegua hija de Janicio Junior, de Ulises Murillo, con una yegua que se llamaba Monumento. Esa yegua, de Ifun Yewong, la referente es, digamos, la meta a seguir. Esa yegua murió también de anemia, de parida de centenario. La primera cría de centenario que tuvimos, porque fue un caballo que casi nunca usamos. Y ella en vida tuvo 14 hijos, excelentes casi todos. Y, pues, ocho veces gran campeona nacional y una vez campeona centroamericana, campeona de campeonas también. Algo que me hace, me ha levantado mucha curiosidad. Creo que es el único crídero a nivel nacional que maneja un registro de linajes, de sangres. Explíquenos un poco sobre eso. Bueno, sí, compramos un programa inglés para poder llevar no solo los padres y los abuelos y los ancestros de los animales, sino también para poder mantener, ver las líneas, el porcentaje de sangre de cada ancestro y el grado de imbriden que tengan, para no excederse, para que ni falte ni sobre, imbriden. Y es un programa excelente y lo llevamos día a día. Santa Paula, raza, movimientos, temperamentos, silla y nobleza. Explíquenos un poquito más, ¿en qué se basan ustedes para la escogencia de los caballos para la cría? Bueno, mira, este, eso es un punto, me parece el más importante de todo que hay. Lo primero es, ¿en qué raza estás? Nosotros somos creadores de costarricenses de paso, no somos creadores ni de iberos, ni de andaluces, ni de hangni, ni de ninguna raza de esas. Entonces, lo lógico es que tus animales sean típicos de la raza. Esa es la primera selección, tipo de raza. Lo segundo es que vos estás vendiendo hembras de cría y estás vendiendo sementales. Entonces, los animales que vendes no pueden tener defectos que descalifiquen a un animal. Entonces, aquí, todos los animales que tengan algún defecto descalificante desde que nacen o cuando se les vea, se eliminan. Pero nosotros aquí en la finca no queremos ningún animal, ni comal de cuerdas, ni ciclán, ni pando, ni, ¿cómo se llama?, con prognatismo, ni anatismo. En fin, que no tengan ningún defecto que vaya a causarle perjuicio a la persona que vos le estás vendiendo los animales. Entonces, la gente que nos compra caballos, es gente que está seguro de que el animal es fértil, de que el animal no tiene defectos y que es un caballo característico de la raza que compra. El primer padrote que usamos hace muchísimos años se llamaba pirata. Se lo habíamos comprado a don Santiago Várez. Era un hijo del cisne con la pólvora. Un caballo muy lindo. No era un caballo de mucho brazo, pero un caballo muy, muy, muy correcto. Después usamos un caballo de Álvaro Clachar que se llamaba Júpiter. De la misma línea, se venía de Mirasol. Después usamos un hijo de Janitzio de la península. Después usamos un caballo que se llamaba Guapo, que era hijo de Guapomoso con la Jessica. Después el peruano puro que te dije que habíamos importado. También hicimos en aquel entonces unas pruebitas con Janni. O sea, vamos a Ballantry de Manuel Carazo. Por eso yo hablo con tanta propiedad del Janni. La gente cree que a veces uno habla por hablar, ¿no? Porque lo probamos y sabemos lo que es. Después, en la época, digamos, más moderno, usamos a Janitzio Junior, lógicamente. Después le compré, cuando volvimos a reiniciar la cría, compramos, donde Callan ya había dicho antes, un hijo de gitano con una yegua que se llamaba la Guaria. Después le compramos otro hijo de medias blancas con una yegua gitano. Y últimamente le compramos un hermano completo de glacial. Y además de eso, un día me contaron de un caballo que estaba donde Don Bernal Ulloa, muy amigo mío desde los inicios de la cría. En aquel entonces habíamos hecho bastantes cambios de yeguas por potros y alquileres de caballos y todo. Y lo llamé para ver si podía ir a ver el caballo. Y me dijo que, por supuesto, me encantó. Era el último hijo de troyano con una hija que fue gran campeona nacional, hija de malquerido que tiene Don Bernal. Y le dije que sí me lo vendía. Y me dice, no, no te lo vendo, te lo regalo. Entonces, bueno, hicimos, al final, aceptó que le mandaron un potro que ni siquiera quiso venir a escogerlo. Se le agradece en paleta a Don Bernal esa confianza. Y me traje el caballo y hoy día tiene ya 14 hijas y otro tanto de hijos. Y ahí está el viejito con 22 años, padreando seguido. Y ahora después también lo vamos a sacar para caballar. Bueno, ¿y algún número de teléfono, Don Toscano? Si la gente quiere comunicarse para adquirir un potro, para adquirir una potranca, o qué bien, para un salto, también, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Y a qué número? Al 8377-7779, que es mi celular, que con mucho gusto yo loco siempre, lo conté. Es el teléfono más seguro. De todas maneras, el de la finca es 266-9002, pero es más seguro mi celular. ¿Hay disponibilidad de potros, potrancas durante todo el año? Sí, 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 siempre tenemos. Los machos los vendemos prácticamente todos, hipotrancas algunas. Y a veces hay yeguas y yeguas preñadas o yeguas paridas. Siempre hay algo que vender. Esto fueron una pequeña entrevista que se le hizo a Don Toscano Lucón. Y mucha tradición, mucha herencia de lo que es el verdadero caballo costarricense de paso. La segunda parte de Hacienda Santa Paula, la próxima semana vamos a Corte Comercial. ¡Suscríbete! Como un simple paso presagia un largo viaje. Como gotas de agua que inventan aguaceros. La pasión por lo que hacemos nos abraza a este país y a nuestra gente. Voluntad con voluntad se hace el sendero que de memoria conocemos. La pasión por lo que hacemos. Agregamos pasión a todo lo que hacemos. Y nos gusta estar donde podemos servir. Almacenes Agro Veterinarios 2 Finos. El repaso de las finales continúa. Las del 2004, 2005 y 2006. A continuación. La gran final de Aset Expo Liberia. 22 de julio, 7 de la noche. Señora, ¿cuál es el arroz que prefiere usted? El arroz que yo prefiero. Se llama arroz sabanero. Por sueltito y grano entero. Y además porque es muy tico. Lo pongo en la fogonera y de lejos llega el olor. Es cultivado en mi tierra, sin duda que es el mejor. El arroz que yo prefiero. Es cultivado en mi tierra y se llama arroz sabanero. El arroz de nuestra tierra. En Guatuzo y Ophala y para el resto del país, agrologos. Sembrando hacia el futuro. Mejoramos continuamente en servicios y atención y somos importadores directos. Nuestros productos para la construcción de ferretería, para la agricultura y el sector ganadero nos hacen líderes de la zona norte. Gracias a Agrologos nosotros producimos. Desde Guatuzo, Colonia, Punta Arenas y San José de Upana, Agrologos, sembrando hacia el futuro. Megatrópico. Alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico. Porque sus animales se lo merecen. Continuando con el repaso, perdón, de las finales pasadas. Y ahora nos vamos a la número 15. En Bagaces. El 9 de mayo de 2004. Y esta jugada que vemos es la de Wilber García montando el bailarín de Freddy Porras. Para estas fechas eran aquellas finales donde ese bailarín de Freddy Porras. Donde todos los de Hacienda, Playa Hermosa, como de Capital, Merendina y el Marihuana. Que luego vamos a ver. Destacaban muchísimo. Fue una final pues muy muy interesante realmente. Perdón, esta final fue primero de mayo para ser más exacto. No, 9 de mayo, sí, 9 de mayo. Y la verdad es que se vivió muy bien. Fue una final muy aplaudida. Esa final fue mezclada, por cierto, yo recuerdo Freddy, con las carreras de guarriles de caballos. Que vinieron desde San Carlos. Y en general, la verdad es que la vivimos y la pasamos muy bien en esa final allá en Bagaces. Así es, aquí tenemos a Emanuel Salguera, el famosísimo Tingo. Que vive en el Capital de Hacienda. Que de Dios goce. Que de Dios goce, así es. Y en el Capital, un toro que, como lo decíamos la semana anterior. Era un toro con un tipo de juego muy particular. Que escondía la cabeza, que retorcía el tercio trasero. Este toro en cruce de las razas Jersey. Y recordarles la gran final de Asia, que va a ser el próximo 22 de julio. Ya nos estamos acercando a esa gran final y no se la pueden perder. Y aquí tenemos a Francisco Chico Guadamuz montando el Merendina en tremenda jugada allá en Bagaces en esa gran final. Y sobre lo que Freddy hacía en la final el 22 de julio. Perdón de julio, una noticia muy buena que les vamos a dar para seguir dando nuevas sobre la final. Es que la parte del sonido es garantizado totalmente. Va sonido 3 del Ico Carrillo, del Profe Galacarza. Va a estar presente allá con su mejor sonido. Así es, mientras que vemos la jugada del Marihuana montado por Luis Enrique Pérez Castro, el Huila. Este toro ya en este momento era propiedad de Hacienda, Playa Hermosa, de Martín Retana. Aquí tenemos la repetición de esta jugada. Vemos aceite vegetal en su punto. Ya un aceite consolidado a nivel nacional y que ya está muy, muy posicionado a nivel de todos los supermercados. Y también puede adquirirlo en la zona norte. Roberto y amigos, una cosa muy importante, ya las entradas están a la venta. Podemos hablar de que están en Santa Cruz. En Santa Cruz, luego les doy el dato exacto. Porque nos vamos al primero de mayo del 2005 en otra gran final. De nuevo en Bagaces, pero hubo casi que un año después. Y esta primera jugada que vemos es de Marvin Hernández montando el vaso de leche de Hacienda, Playa Hermosa. Y le recordamos la revista Riendas y Espuelas 24-53-59-13. Es el número de Freddy González. Para que ustedes encarguen sus revistas, sus ejemplares de esta revista. Riendas y Espuelas Taurina y Acuestre. Así es, aquí tenemos a Carlos Valdodano, el zurdo, en el cachorro de Hacienda, Playa Hermosa. Este era el compañero del vaso de leche. Ambos toros muy elegantes, muy bien formados y de muy bonito el tipo de juego que desarrollaban. Creo que es en Autorepuestos. Carrillo. Carrillo. Sí, costado norte de la Plaza Buenos Aires. Esa es la dirección donde se van a vender las entradas en Santa Cruz. También se van a vender en Liberia, en Autorepuestos Mega. En Autorepuestos Mega, sí. Y ya les vamos a decir luego dónde se venderán. En Cañas. En la zona sur las va a vender Don Everardo Cortés, Ronaldo. Ronaldo González. Ronaldo González, allá en Ciudad Neyli, sí es que no se puede perderte esta gran final y ya estamos dando puntos de venta referentes para las entradas. Recuerden los precios, ocho mil adultos, cuatro mil niños. Y este es el marihuana y este montador es Gerard Barrantes que sufrió en los lomos de este torazo. En esta forma se lo quitó. Así es, aquí vemos a Rigoberto Arias que ya podemos dar una muy buena noticia. Está recuperándose muy bien, aunque todavía está en el hospital. Le mandamos un saludo a Heysel, a su esposa, a su hijo y propiamente a él. Sabemos que se está recuperando muy, muy, muy bien. Esto fue con el enamorado de Hacienda Playa Hermosa. Claro que sí, también no podía faltar el capital que le dio el campeonato a este montador. Este era Santos, o es, Santos Montero Rosales, Vitamina. Que por, ¿qué? Por tercera vez en ese momento, esa era la tercera, la cuarta le llegó en Cobano. Por tercera vez en ese momento obtenía un campeonato Santos Montero. Y casualmente sobre los lomos del capital, sobre el toro que lo había obtenido la primera vez. En Cobano. En Cobano, sí, señor. Ahí lo tienen ustedes en la repetición. Y el verdugo. Son 40 tiendas repartidas por todo el país. Para que usted pueda decir, ¿cómo, Freddy? Tome, chichito. Eso mismo, está apuntado el hombre, ¿ah? Está bien apuntado con el verdugo. Son 40 tiendas en todo el país, definitivamente, en el verdugo. Para que usted tenga la oportunidad. Enrique Quique Méndez, el hermano de Gerardo Enrique, que es el chino paraíso. Aquí lo tenemos en este toro de nombre, el Comegen. Este lindo toro pardo que jugaba de muy buena manera. Toro propiedad de Hacienda Los Sueños. Este toro, en los inicios, fue propiedad de Luis Alfonso Pepe Chavarría. Pasó a manos de Carlos Jiménez. Y luego termina en manos de Hacienda Los Sueños, de don Marco Castro. Al cual le mandamos un saludo muy especial. Quique Méndez en el Comegen. Y este es el huracán montado por Wilber García. Un huracán de poder definitivamente en ese torazo. Que ese año resultó, terminó siendo campeón empatado con el enamorado que vimos antes. Esta jugada le valió y la que vimos antes del enamorado. Y fueron empatados en el primer lugar como campeones. El Mauri Rodríguez va en el mayonesa de Hacienda Los Sueños. Este lindo toro blanco que era muy alegre, muy potente, con mucha velocidad. Aquí lo demuestra en esta jugada desocupando al Mauri Rodríguez en esa gran final. Y recordarle la retirada de Patilla. Roberto y amigos, está muy, muy próxima. De hoy en ocho. Allá en San Bernardo de Bagases. Toros invitados, montadores invitados. Así que no se la puede perder. Claro que sí. Nos vamos ahora a la gran final de Expo Pocosí. 30 de abril del 2006. Donde Gustavo Acevedo monta el rubí. De Hacienda Los Sueños de Marco Castro. Que sale este toro que revienta arriba, hace el cambio, gira, redondero a la derecha. En buena seguridad de este toro, en buena definición. Y Gustavo muy bien sentado en su estilo. Qué clase de montador Gustavo Acevedo. Ay, qué pegada. Después de por algo le decían, ¿cómo era? Talones de acero. Talones de acero, sí señor. Así la habíamos puesto en acero de Gustavo Acevedo. Cascos y chalecos, para la protección en la monta de toros. Llámenos. 24 52 22 03 88 23 27 37. Y les voy a dar un nuevo número de teléfono en ACET. Que es el 70 59 43 68. Así es. Aquí tenemos a León Somedina en el Yoco de Hacienda Los Sueños. El Yoco chiquitico. Veamos cómo redondea, cómo se define este toro. Y León Somedina, de muy buena manera, en los primeros tiempos de calificación. El toro le hace jalonazo, lo desocupa y se fue León Somedina. Y Marvin Hernández, patilla, que se retira de hoy en ocho, montando el borrachera de Luis Alfonso Pepe Chavarría. No pudo en el toro. Se lo quitó el borrachera en esta forma en que ustedes ven, en tremenda jugada del borrachera de Pepe Chavarría. Santos Montero Vitamina. Aquí lo vemos en este vaso de leche, un toro en el cruce con la raza chanina de mucha corpulencia, de mucha fortaleza. Llevaba a un estilista, llevaba a un pegador de las espuelas, a un excampeón de ACET. Santos Montero en la parte final, por cansancio y por mérito del toro, lo desocupa. Pero tremendo ese vaso de leche en esa gran final, Roberto. Y Vitamina con esta obtiene su último campeonato, el último campeonato que tuvo Vitamina. Perdón, el penúltimo, este fue el tercero. Todavía faltaba el de Coba, lo que dije antes. Y este fue el toro campeón. Y Montador fue el subcampeón. Ganadores de la final los dos. Francisco Alberto, Chico Guadamuz, Chiquitivo. En ese torazo que era un ternero todavía. El toro que yo conozco siendo más joven que ha obtenido un campeonato. El peluquero de Misael Alemán. Saludos para Miguel allá en la cruz. Un torazo definitivamente este para ganarse el campeonato con esta jugada. El peluquero en esta forma que ustedes lo ven. Y recuerden, en el Facebook estamos a ACETCR con mayúscula. O ACETCR, el CR, C mayúscula y R minúscula. Cualquiera de los dos son los Facebook de ACET. Así es la parte final de este peluquero. Recuerden, la próxima gran final de ACET 22 de julio. Ya lo dijimos, repuestos mega en Liberia. Es el que va a vender las entradas a partir del martes. Aquí, Rigoberto Arias no pudo en el camisa negra de Playa Hermosa. Se le fue el campeonato a este toro en esta jugada por Rigoberto Arias. Al no hacerle el tiempo, con esta jugada nos despedimos. Nos vemos de hoy en ocho días en Al Grito de Puerta. ¡Suscríbete al canal! Al Grito de Puerta.